El 2 de febrero, 40 días después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén, la Iglesia entera, de Oriente a Occidente, se detiene a contemplar el misterio de la presentación de Jesús en el Templo. Es Lucas, el evangelista que tuvo más cerca a nuestra Madre la Virgen, quien nos narra el acontecimiento extraordinario de la presentación de Jesús en el Templo. Este misterio que tanto ha conmovido a todas las generaciones de cristianos. María y José, cumplidores de la ley, 40 días después, llevan a su primogénito al Templo de Jerusalén, al lugar que había sido el encuentro con Dios del pueblo de Israel. Humildemente, con dos pichones de paloma, por la pobreza de la familia, llevan esta ofrenda y ahí se dan dos acontecimientos, dos encuentros importantes. Una, con el anciano Simeón, que está esperando y que Dios le ha prometido y que el Evangelio nos narra que estaba lleno del Espíritu Santo. Que está esperando al Mesías, esa representación de ese pueblo fiel, de ese pequeño resto de Israel que tiene esperanza en las promesas de la Antigua Alianza. Y también la profetiza Ana, una mujer piadosa, una mujer de penitencia, de ayuno, de oración, a la que Dios también le prometió ese encuentro, Esa expectación del pueblo de Israel, representada en Simeón, en Ana y también en toda la majestuosidad del Templo, es la que se encuentra José y María, quizás asombrados por todo lo que, aunque prevén, porque saben que tienen en brazos al Mesías, no dejan de asombrarse y sorprenderse por todo lo que significará para el cumplimiento de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Aunque en Oriente la fiesta tomó un carácter más cristológico, cada vez más también se fue resaltando la presencia de María en este momento tan hermoso de la presentación. Y es así como en el mundo cristiano aparece la devoción a la Virgen de la presentación. Esta Virgen que, gracias a las palabras del anciano Simeón, que le dice que Jesús será luz para iluminar a las naciones y gloria de su pueblo Israel, es que el devoto pueblo cristiano vinculó esta luz con las velas, con las candelas. Y de ahí el nombre con el que cariñosamente le llaman muchos de sus devotos en el mundo y especialmente en Hispanoamérica, Nuestra Señora de la Candelaria, porque es la Virgen de la presentación, es la Virgen que lleva una vela, una candela y que nos muestra que su hijo, al que lleven otro brazo, es la luz que ilumina nuestras vidas y la luz que ilumina la historia y la luz que ilumina los pueblos. En 1392, la Virgen se aparece a un par de indios huanchés en la isla de Tenerife, antes incluso de que la fe llegara a esas tierras. España se va expandiendo y en las islas canarias, que quedan en medio del Atlántico, va llegando años después el Evangelio. La Virgen se aparece a este par de niños, a los cuales les sobra un milagro. Y es así que el pueblo entero, de la mano de su gobernante, le comienzan a rendir culto aún sin saber quién exactamente era. Es con la llegada del Evangelio, bastantes décadas después, que comprenden que esa aparición estaba vinculada a la Virgen de la presentación, a la Virgen Candelaria. Y es ahí en Tenerife en donde esta gran devoción también se expande hacia otros lugares y no es ajeno a ello nuestra querida América, nuestra Hispanoamérica. El pasaje de la presentación de Jesús en el templo está simbólicamente representada en varios de los atributos que tiene la Virgen de la Candelaria. Vemos en su mano derecha la candela o la vela, la candela, por eso el nombre de Candelaria, que representa la profecía que le dio el anciano Simeón a la Virgen María, donde además de decirle que una espada le atravesará el corazón, también le dijo que su hijo sería luz para iluminar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Y ella nos muestra al niño Jesús, que es la luz en un brazo, y a la candela que representa a esa luz en el otro brazo. También podemos apreciar que en este caso, en su brazo derecho, tiene la canastita con las dos palomas, con las dos tórtolas, que es la ofrenda que la ley mosaica, que la ley del pueblo de Israel, le pedía a las madres, después de 40 días, que presentaran a sus primogénitos en el templo. Una paloma era para el sacrificio y otra para la purificación. En este caso, María, que había sido concebida sin pecado, no necesitaba de purificación. Pero así como nuestro Señor no necesitaba de bautizo y, por amor a nosotros, cumple con este bautizo de su primo Juan en el río Jordán, así también la Virgen María, no necesitando de purificación, cumple la ley y ofrece uno de sus pichones para su purificación. También podemos apreciar en la parte inferior de la imagen la media luna, la luna, mejor dicho, en forma de cuarto creciente. Y aquí podemos apreciar algo muy interesante, porque María es la mujer esperada, la mujer de las profecías. En el Apocalipsis, María es, y por atribución de todos los padres de la Iglesia, de la historia de nuestra salvación, después de que nuestro Señor vino, María es representada con la luna. Pero en el Apocalipsis también se dice que una mujer postrada sobre la luna, que está sobre la luna, lo que es un símbolo también que siempre se le ha atribuido a nuestra madre. Es decir, ella también es representada por la luna, porque el sol, que es nuestro Señor Jesucristo, refleja en ella su luz, su gloria, y es esa luz la que alumbra la noche del hombre, la noche de la humanidad, el valle de lágrimas que es a veces nuestra vida en esta tierra, y que María generosamente nos muestra con la candela, con la luna, con Jesús, toda esa simbología hermosísima de lo que significa la gracia. Y es que los hijos de esta madre tan generosa en su advocación de la Virgen de la Candelaria siempre han sido correspondidos. Uno de los milagros más extraordinarios sucedidos por la intercesión de la Virgen de la Candelaria sucedió en Arequipa, en su santuario. Un capitán de apellido Huerta iba con su esposa y su hijo en brazos, pasando por el puente principal de la ciudad. En un terrible accidente, el niño cae de una altura considerable. Fallecido, en un acto de desesperación y de piedad, esta familia corre hacia el santuario de la Virgen de Caima y le ponen al niño en el altar donde el sacerdote celebraba la misa. El niño, por intercesión de la Virgen, recobra la vida. Y este milagro, que fue tan conocido en su momento, hoy casi se ha perdido en el olvido. Pero no la tradición de devoción de los fieles y de los arequipeños a la Virgen de la Candelaria, que año a año están volviendo al santuario de la Virgen, que hoy luce espléndido. Así como la Virgen es la portadora de Jesús, la que lleva a Jesús al templo, parece también haberse empecinado en llevar a Cristo a toda nuestra Hispanoamérica. Y es así como en la vocación de la Virgen de la Candelaria, la presencia de María y la presencia de Jesús se va difundiendo, va nutriendo a todos los pueblos de nuestro continente, desde México hasta Argentina y Chile. En España, la Virgen de la Candelaria es honrada en múltiples localidades y especialmente es patrona de las Islas Canarias. Pero también en nuestra Hispanoamérica, el amor a la Virgen de la Candelaria ha calado profundo, por ejemplo, en el pueblo argentino. La Virgen de la Candelaria es patrona del pueblo del mismo nombre en Misiones y además de ser celebrada en algunos pueblos de Jujuy, de La Rioja, de Córdoba, es patrona de la capital, de Buenos Aires, porque la Virgen del Buen Aire es una Candelaria. Bolivia y Perú son sin lugar a dudas los países en donde más ha arraigado la devoción a la Virgen de la Candelaria. En el altiplano peruano-boliviano, la talla de un indio de la Virgen de la Candelaria en Copacabana propició la conversión y la evangelización de toda esta zona altiplánica que hoy comparten estos países hermanos. Es también en Bolivia, en donde en Oruro se le rinde un homenaje que tiene de preparación tres meses y en esta parte peruana del altiplano, sin lugar a dudas, la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno, con un despliegue enorme de danzas y de días de homenajes a la Virgen, muestran el arraigo de esta devoción. En Perú, aunque se celebra en múltiples localidades, es especialmente en el departamento de Arequipa, donde se ha concentrado históricamente la devoción. El santuario de Nuestra Señora de la Candelaria de Caima, imagen milagrosa que tiene además coronación pontificia y regalada por Carlos V, ha obrado milagros espectaculares, realmente increíbles, y durante cinco siglos la devoción se ha mantenido intacta, incrementándose además en el famoso santuario de Chapi, en el cual cientos de miles de personas peregrinan año a año para rendirle homenaje a la Virgen de la Candelaria de Chapi. En Colombia, también en muchas localidades, se celebra la Virgen de la Candelaria, pero es especialmente importante en la ciudad de Medellín, en la que el escudo de la ciudad tiene la Virgen de la Candelaria, su patrona, que es el templo que acoge la imagen hoy, también la catedral de la ciudad. Y a donde van muchísimos peregrinos, y donde se celebra incluso con peregrinos que llegan desde Venezuela, es en Cartagena de Indias, en donde en el Cerro de la Popa, en el santuario, se celebra y se conserva una imagen muy antigua de la Candelaria, a la que vienen a rendirle culto colombianos y también venezolanos. México no podía ser la excepción para honrar a la Virgen de la Candelaria. Además de celebrarse en múltiples lugares de todo el país esta vocación, hay sabrosas tradiciones que lo acompañan, como por ejemplo, al que se sacó el niño de la rosca de Reyes, le toca poner los tamales el día de la Candelaria, el día de la presentación. También, ese día, las familias llevan al templo a sus niños, a sus niños Jesús que tienen en sus hogares, vestidos de muchas maneras para que sean bendecidos. Una pareja de esposos que viajaban en un buque que estaba a punto de hundirse, le pidieron a la Virgen el milagro de la salvación y le hicieron la promesa de construirle un templo en su honor. El buque se llamaba la Candelaria. Y es así que esta pareja de esposos construye en Río de Janeiro una de las iglesias más hermosas que lleva como titular esta vocación y a la cual también el 2 de febrero los devotos se acercan a honrar a nuestra Madre. Y así también, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Venezuela, en Ecuador, en todo Centroamérica, en Guatemala, en Estados Unidos y también en las Filipinas, que fue parte de los reinos de España, se celebra a nuestra Madre el 2 de febrero. Vayamos también nosotros, este día, con nuestras velas, con el corazón encendido, con el alma inundada de devoción, a honrar a nuestra Madre que nos presenta al niño Jesús, a su hijo y que con la acogida y el ejemplo del anciano Simeón y de Ana, también tengamos a ese niño en nuestros brazos, le entreguemos también nuestro corazón y caminemos todo el año en su compañía y en su presencia. Dios los bendiga.